Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde pone su mano Yo toco mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo te despejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya tiene la calma No se conformo ni lo tiene suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo depende diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando sucio tú eres senda de yaca Y en el olio que es chocha con bicho y bicho con alta Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo no disimulo que Dios bendiga ese culo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano No con mi punto débil Por eso no la dejo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No estoy conformo, no me mantiene suficiente Deja de pedir, no, no digas que yo me va Ya no sé que conmigo defiende diferente No me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama se partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lambrarte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que me agarra Entonces crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo No te despejo Yo doy no es lo que la sepa No te despejo Y es la primera vez Que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ella si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos Marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos Marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos Marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el ver de sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es el igual, nada es el igual, nada Sin tus ojos marrones Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie, seis chis Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie, seis chis Que sonríen las que ya se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas pa' una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP Un VIP, ay Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ay Que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP, ay Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho el diablo azaroso Suéltese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho el diablo Coño Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry Yo no confío Yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tunumero logre No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo No te perdono, pero eso no se pide Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.